como ven receta aquí la última parte del tutorial ya no más esta parte es para checar que si funcione vamos a ir aquí al mercado otra vez rápido y aquí en esta parte nos tiene que salir por ejemplo aquí está ya aquí no salió con el logo no sé por qué la verdad se supone que todo está bien igual en otro tutorial trataré de solucionar esto ahorita no se me ocurre por qué todo ha pasado pero ya tenemos la función si quieren aceptamos esto aceptamos el trabajo aquí dice que ya tenemos empezado uno ese ya empezamos uno y lo tenemos ahí en la empresa esa pero ahorita lo que voy a hacer es para que vean que si funciona como estamos aquí aquí estamos ya en la empresa de castores pero lo que voy a hacer aquí es voy a rechazar ese trabajo lo voy a cancelar si es que tengo que apagar bla 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 tenemos que esperar que venga el otro conductor muy importante vamos a entrar el de este aquí está venga tenemos ese y ese acá tenemos uno que quieren vamos a ir con el primero que era guay más aquí en guay más hámonos y van a ver que nos van a mandar directamente al de este que ya vieron como ya checaron aquí en la otra pues teníamos un de este es más grande están más chiquitas las cargas como ven es funcionada se alimenta el de este bueno vamos a ver hasta aquí vamos a irnos al de este ok funciona perfecto ya no veré esta cosa que ustedes se vayan aquí vamos a irnos a ver este ok funciona perfecto ya no veré esta canción es que ustedes se vayan aquí a buscar a donde van a ir, ya dice nada, vamos a ir a WMAS, en WMAS esta la otra empresa pero ya las empresas también van a cargar, y ya al lado del lado pues ya seria todo nuestros tutoriales, si no les haya gustado comenten que les parecio si quieren algo mas si no, algún otro tipo de tutorial y ya nos vemos en el próximo video